Desde las redes sociales me escriben con un nombre antiguo, mucho más antiguo de lo que ustedes pueden pensar, el nombre de Katiushka. Katiushka procede de Catalina en las lenguas eslavas, se llama Princesa de Mucha Virtud. Si te pusieron Katiushka con K, por favor, ten en cuenta que la letra K, por ejemplo en el idioma japonés, representa la bioenergía. Ki, que es ese famoso Chi del Tai Chi de los chinos. Así que, bioenergía y virtud. Si te pusieron Katiushka, te deseo una vida plena de energías saludables y de mucha virtud.